Inútil de saber lo que teníamos que hacer Inútil de pensar en algo más importante Como inútil era intentar olvidar lo que habíamos vivido Inútilmente los dos intentamos olvidar Pero eso está ahí clavado en la mente de cada uno de nosotros Y así continuar Aquel tiempo fue tan importante para los dos Que no olvidamos de que teníamos nuestros mundos Y fue muy difícil el olvidado totalmente Ya lo ves Aquí en el fondo estás Aquí en el fondo estás Porque hay cosas en la vida que aunque se intente Nunca se olvidan Nunca se olvidan Nunca La vida continúa Pero la vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no olvidamos de que teníamos nuestros mundos, y fue muy difícil el olvidarlo totalmente, ya lo ves. Aquí en el fondo estás, aquí en el fondo estás, porque hay cosas en la vida que aunque se intenten, nunca se olvidan. Nunca se olvidan, nunca. No, nunca se olvidan. No, nunca se olvidan. No, nunca se olvidan. No, nunca se olvidan. No. No, nunca se olvidan.